¡Suscríbete al canal! Creo que ya lo estaba comentando, lo poco que pude escuchar es esta nueva selección que está tratando de hacer la Carpa Intolerante, como tener por día un poco, como una línea temática, si se puede decir. La verdad creo que es muy interesante la gente que vaya a lanzarse los cuatro días al vivo y a ti, creo que por lo menos en la Carpa Intolerante puede haber una variedad de géneros bastante interesantes. La parte de un bajo largo, pues venimos estrenando nuestro nuevo disco que se llama 7 y vamos a tener bastantes cosas para estrenar en el latino que ya les estaremos diciendo. Y estamos bien contentos, pues se junta con la administración a los CIMAS, que es la segunda que tenemos ahora también como gano del año. Y pues estamos bien contentos y pues por ahí anda Ixael y Cechoval y si quieren hablar más a detalle con cada uno de nosotros de los surs, pues por ahí vamos a andar. Y muchísimas gracias. Y nos orgullosa de estar con tantas personas aquí, que conozco su trabajo y que los conozco como personas y que estamos de alguna manera todos luchando por los mismos y estar súper padre del espacio y que estén ustedes aquí también habla como de que hay cosas pasando y que hay gente a la que le interesa y eso me sorprende y me hace sentir muy bien. Gracias. 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 Gracias.